Hola amigos de youtube, soy Waractor80 y estamos aquí en VeanNG, vamos a hacer unos modos de campaña que han puesto unos modos de campaña nuevos en VeanNG y bueno vamos a probarlo y a ver cómo va. Aquí nos dice que tenemos que hacer una prueba de freno, de aceleración y freno, vamos a ver cómo va. Vamos a ponerlo adentro, madre mía, a ver, a ver, tenemos que frenar aquí, ¿no? Vale, wow, pasada la primera, tío, madre mía, no me lo puedo creer. A ver, a ver cuántos puntos me dan. 526, bueno, el tercero. Vamos a la siguiente prueba, a ver lo que tenemos que hacer. Vale, la segunda prueba es... Corner Ring, o sea, que hay que hacer lo del anillo, ¿no? Supuestamente, vamos a ver, venga, vamos a ver lo que hay que hacer aquí. Vamos a darle a ver, venga, 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 venga. Vale, eso es cool. 725, me da la medalla de plata, vale, perfecto. Vamos a la siguiente. Venga, aquí la de número 3, Tri Horror Curse. Madre mía, ¿eso que es un BMW o qué es eso, tío? Ah, es Lowly. Hay que hacer... no me diga que hay que hacer. Esto creo que no me lo voy a pasar. Perdón, voy a intentarlo. Vamos a ver cámara interior. Wow, 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 wow. ¡No! Madre mía, me estoy saliendo todo, tío. Este juego es que no es fácil de manejar, tío. Ah. Cámara, cámara de afuera. Mira, ahí hay todo derrapando y todo, y todo, bro. Me han dado 500 y pico. Vamos a intentarlo otra vez porque, o sea, no, no, no me ha molado mucho. Venga, vamos a ver. ¡Vamos, venga! Vamos a tirar un poco gente. ¡Ah! Dios, 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 Dios. Venga, 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 venga. Mierda, mierda. Yucan de amaje me ha puesto que he dañado el coche, ¿no? A ver cuánto me ha dado ahora. Si me ha dado muy mal, tío, lo intento otra vez porque no... ¡Buah! Me ha dado peor, tío. Venga, vamos a intentarlo otra vez. No puede ser. Mi maldita cámara, a ver. Orbi, esta, esta es la mejor. ¡Oh! Venga, venga, venga. Ahí, 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 sin salirse. ¡No! Mierda. Uy, casi, casi. Ahí, ahí, derrapando como un tigre. ¡Ah! ¡Madre mía, que me como la mierda he llevado. ¿Lo hemos pasado ahora bien, no? 475, tío. Bueno, venga, vamos a dejarlo. Vamos a ver la siguiente, venga. Que quiero ver las pruebas. Venga, que la siguiente es Lanen Changin. Madre mía. Madre mía, veremos a ver la que vamos a salir aquí. Venga. Dos, uno, ¡vamos! Madre mía, que sería un poquito Keylor, ¿no? ¡Oh! Un poquito. De que darle muy fuerte. ¡Buah, tío! Esto es súper fácil, ¿no? Mira, casi plata, ¿no? Me habrá dado plata, ¿no? Plata. ¡Muy bien! Bueno, vamos a ver. Esta es la vez más difícil. Cornet Speed. Vale, 25, 40 millas por hora. 50 millas por hora. 60 millas por hora. Madre mía. Venga, vamos a ver. Ya tengo puesto el kilómetro. Vamos pegando aquí a la izquierda. Venga, corremos más. 60 kilómetros pone ahí. ¡Ah! Madre mía, tío. Vamos, beca. Tiene que salir. Venga, beca, beca. 25. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! El pivote. Madre mía, fallo. Venga, que tiene que salir, no, tío. No tiene que salir. Aquí hay ya 25 kilómetros por hora. Venga. Pero, tío, estoy coñando todo reventado. Venga, las siguientes son 40. Los coñados aquí casi siendo tristis, ¿eh? Ahí. Frenamos. ¡Oh, sí! ¡Sí, nena! ¡No pare, no frene, no frene, no frene, no frene, no frene, no frene! Sí, pica de freno, pica de freno, mano. Bueno, vamos a ver si nos la da por buena o ve cuánto nos ha dado. Va, 327, tío. Pero voy a intentarlo otra vez. Si veo que no me sale en esta, pues la próxima la damos aquí. Tiene que salir, venga. Picamos freno, mano. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío, mierda! Esto es de freno, mano, de picarlo ahí no mola, ¿eh? Venga, vamos, venga, vamos. ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 ahora sí. ¡Oh, tío! ¡Madre mía, ahí, eh! Es muy difícil este juego hacer drifting. Totalmente, vamos. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Madre mía, al final voy a aprender a hacer drifting en el juego este, tío! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! A ver cuánto nos da ahora. ¡Buah, casi plata, tío! Pero no creo que al final nos da bronce, ¿no? Bronce, bueno, pero a mí me ha molado. ¡Venga, la 7! ¡Hazy Circuit! Ahora sí, fácil, dice. ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa más malvada, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos al lío, eh! Aquí hay unas marcas en el suelo, supuestamente, para que yo siga las marcas. ¡Venga, venga, venga, vamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, no te pares, tío! ¡Oh! ¡5 de 5! ¡No, madre mía, me la cagué! ¡Oh! ¡Venga, por aquí! ¡Oh! ¡Venga, venga, vamos, vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Picando de freno a mano! A ver, a ver si ahora sale bien la cosa, ¿eh? Claro, aquí vas emocionado y le metes el acelerador y se te va el coche, ¡vamos! Yo digo, las sensaciones de velocidad en este juego es muy rara. Tiene muy buena física, pero las sensaciones de velocidad... Yo digo, voy a 70 km por hora y parece que voy más lento. Pero, en verdad, voy rápido. Bueno, para ver, 90 km por hora. Vale, perfecto. Con esto me conformo. Me conformo, tío. Me conformo porque no quiero que haga gameplay super mega largo y no me pasen las pruebas bien. Vale, número 7. High ping. High ping. Vamos allá. ¿Qué es? ¡Hair ping! ¡Uah! Esto es hacer un... Lo que me encanta a mí, lo que siempre me sale. Veremos, verás. No, no, no. ¡Aaah! No, tío. No. Esto es modo Gaylord, tío. Esto no puede ser. No. No. Ahora me... Claro, ¿qué me va a dar, tío? Hay que hacerlo otra vez. O sea, esto hay que quedarle Y pegar una derrapada ahí Es que no se me dan bien los drifting, tío Ahora sí Más o menos ¿Me lo contaré como buena o no? Sí, tío, pero... Voy a intentar otra vez, a ver A ver si esta vez me sale mejor, porque ya más o menos Ahora no me saldrá, verá Venga, vámonos, bochechicharra Piso, freno, mano ¡Wow! No A ver Venga, me tiene que salir, venga, vámonos, vámonos ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Mierda, tío! Tenía que haber pisado más el freno de mano ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Decía que salí, tío Piso, freno de mano, aquí Ahora sí, ¿no? Sí, 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 sí A ver, a ver cuánto sale ahora Va, ahora sí, tío Ahora plata, ¿no? ¿O me da bronce? Será un puerco, tío Me da un bronce, tío ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué cacho de BMW! A ver, Slalom ¡Wow! Vale Bueno, parece un BMW Pero no es, pero bueno ¡Va, molega! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, tío! Es que salió de maravilla, vamos Es que me tiene que dar oro, tío ¡Me cago en sus muelas bronce, tío! ¡Vete cagarlas! Número 9 Real well driven hard drive dungeon Vale, esto supuestamente hace ahí Ah, vale Que hay que hacer un montón Bueno, con un músculo Esto se me va a ir, vamos Se me va a ir, no, lo siguiente Me encantan estos coches, pero Pero, ¿veis? ¡Ah! Se va a un huevo Oh, yeah Oh, no Hay que repetirlo Venga, a ver Venga, me tiene que salir Venga, vámonos Ya os digo, estos coches Aceleran Aceleran mucho y te matas, tío Vamos ya Este es como el de Vean O sea, el En My Summer Car Los coches estos búscules Es que se van un huevo, tío Y en la película de Facto Furious El tío manejándolo, vamos Como si fuera Yo qué sé Un bespino Vale, vamos allá A ver Que no sé Que tienen estos coches, tío Que tienen mucha fuerza Y se van un huevo Eh, eh, ya está, ¿no? Vale Bueno, me han dado una mierda Pero es que más no se puede hacer, tío Bueno, vamos con el número 10 No sé cuántas pruebas habrán Pero vamos a ver Avance covering A ver Avance covering A ver qué coche me da Madre mía Pepinaco en acción Vaya pepino de coche, tío Madre mía Madre mía, tío Me está costando un huevo Y parte del otro En hacer esta prueba El coche está chulísimo Pero más llueve Madre mía Se va un huevo Y cuando quieres frena Pues no se te frena Y cuando aceleras demasiado Pues pega un acelerón Que se te va al coche Venga, a ver No, 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 no Vamos a hacerlo bien Venga, vamos, vamos Me da igual Uf Vale, me lo he pasado, ¿no? Bueno, me lo ha contado como buena Venga, vamos a ver la siguiente No sé cuántas habrá De momento vamos por la 10 Vale, estamos aquí en la 11 Dice que esto es drifting Buah, madre mía Con la Z Dice que cambia las marchas Vale Y no se ve O sea, 60 segundos el límite Con la Z Y la E A ver, a ver Tin y Drift Vale Vale, vamos Venga, 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 venga Dios mío La palabra Drift, tío Se me Se me traganta Porque es que Ya os digo No Esto pues no funciona Esto no es Drift Esto es de Gamba Ahora Drift A ver si sale ahora Tío, de verdad No me toques los cojones Vamos Ahí Vale, perfecto Hemos aguantado Y haciendo el Z Normal Buen rato Pero al final Me ha salido Mira, me han dado hasta un logro Vale Lo hemos pasado todo Dice que De la campaña Al final me han dado un 3 Pero bueno La verdad es que Me lo he pasado muy bien Ya a ver Me parece que hay más campañas De estas diferentes En el siguiente vídeo Pues a ver si puedo hacer Otras campañas Que hay más en el juego Así que Pues nada chavales La próxima vez intentaré poner volante Jugaré más temprano por la mañana Y pondré el volante Así que Muchas gracias por ver el vídeo Besitos sensuales a todos Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!